Hola mis estudiantes, bienvenidos a este video de clase, soy el profesor Zaira Las actividades que hoy están en nuestro notebook con vocabulario de la casa Estudiantes books 72 y 73, workbook 62 Bienvenidos chicos a esta nueva unidad y bueno, en esta unidad estaremos trabajando con el siguiente vocabulario Y el cual vamos a anotar en nuestro cuaderno House Vocabulary Lo vamos a anotar en inglés y en español nada más, ok? Lamp, mat, cabinet, mirror, bathtub, shelf, painting, sofa, bed, armchair Now let's go to the students book, page 72 Unit 6 Lola de Yaya We have a bedroom here with different furniture Aquí tenemos la habitación de Lola y tiene los muebles enumerados Vamos a escuchar cuáles son Listen, point, and repeat Escucha, señala, y repite Track 68 1. Lamp Lamp 2. Bed Bed 3. Cabinet Cabinete Cabinete 4. Mirror Mirror 5. Bathtub Bathtub 6. Shelf Shelf 7. Painting Painting 8. Sofa Sofa 9. Mat 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 10. Armchair Armchair Muy bien chicos Exercise 3 Exercise 3 Read and Match Lo que vamos a hacer aquí es leer las palabras y unirlas con la imagen que les corresponde Por ejemplo, lamp, mat, cabinet Vamos a continuar haciendo lo mismo con mirror, bathtub, shelf, painting, sofa, bed, and armchair Lo vamos a hacer con diferentes colores para que no nos confundamos con las demás líneas Ok Students Book 70 Look and complete the puzzle Observa y completa el crucigrama Aquí tenemos Las imágenes de Los muebles de la casa Y vamos a anotar el nombre de cada uno de ellos en el crucigrama De acuerdo al número Si observan aquí Todos estos los anotaremos en dirección vertical O sea hacia abajo Y todos estos en dirección horizontal hacia el lado derecho Ok Aquí tenemos algunos ejemplos Number 1 Mat Number 2 Shelf Y vamos a continuar con los demás Pueden observar su libro de la página anterior Para que puedan completar cada uno de ellos Recuerden que tienen que anotar una letra en cada cuadrito ¿Sale? Number 5 Read and circle the furniture Listen and sing along Aquí tenemos una canción Y conforme vayamos escuchando y leyéndola Vamos a encerrar los muebles de la casa Como por ejemplo armchair Ok Track 69 In the middle of the forest there's a scary old house What can you see in the scary old house? I can see an armchair I can see a shelf In the middle of the forest there's a scary old house Sofa in the scary old house I can see a painting I can see a bed I can see a cabinet in the scary old house En el medio de la floresta hay una vieja 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 ¿Qué puedes ver en la vieja vieja vieja? Puedo ver una mirada, puedo ver una lampa Puedo ver una batalla en la vieja 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 En el medio de la floresta hay una vieja 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 ¿Qué puedes ver en la vieja vieja vieja? Puedo ver una batalla, pero espera, ¿qué es eso? Puedo ver una gigante en la vieja 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 ¡Ahhh! Muy bien chicos, entonces así es como tenemos que escuchar ella Encerrando los objetos de la casa Vamos a ver qué dice la canción En medio del bosque hay una casa espeluznante ¿Qué puedes ver en el interior de esa casa? I can see, puedo ver, esta expresión quiere decir Yo puedo ver, un sillón, yo puedo ver, un estante Yo puedo ver, un sofá, en la casa espeluznante Y se repite el coro Puedo ver una pintura Puedo ver una cama Puedo ver un estante en la casa espeluznante Puedo ver un espejo Puedo ver una lámpara Puedo ver una bañera en la casa espeluznante Repetimos el coro Puedo ver un tapete ¿Pero qué es eso? Puedo ver un gigante en la casa espeluznante ¿Ok chicos? Bien Ahora vamos a nuestro workbook Page 62 Y esta página es muy sencilla porque Nosotros ya vimos el vocabulario Y ahora lo único que vamos a hacer es anotar De acuerdo a esta imagen Los números de los objetos en el nombre que le corresponde Aquí ya tenemos el ejemplo Number 10 armchair Que es el sillón ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo con Bat, Bed, Cabinet, Lamp Mat, Mirror, Painting, Shelf and Sofa ¿Ok? Number 2 look and write Observa las sombras de los objetos Y vas a anotar el nombre de cada uno de ellos Armchair Mat Mat Shelf Bat, Tup, Lamp, Cabinet, Mirror, Painting, Bed En Sofa ¿Ok chicos? Muy bien Chicos y chicas gracias por ver esta video clase Espero que hayan completado correctamente todas sus actividades Muchas gracias Nos vemos en la próxima clase de la siguiente video clase Adiós 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 Adiós